Ser ama y ahurra, trabajar campo performance principalmente, hablar propio trabajo, ser difícil, ser difícil tener discurso coherente, fluido, visitar y responder invitación, decidir, probar, así, interesar varias nociones, veces conocido, conocido producir cierta forma ceguera, dejar ver, no ver, qué tener delante, dar cosas hechas, sabidas, cosa interesar en trabajo, intentar desmontar inercias mirada, qué producir conocido, divertir, interesar, evidenciar, evidente, tautología, literalidad. A veces eso, trabajo traducir, nombrar cosas, forma sencilla, nombrar, señalar, que estar en superficie, primero estar vista, pero tan obvio, obviar, desaparecer, no ver, ejemplo, derivas, sinónimos, nombrar, qué hacer, por dónde, pasar, situación, encontrar, manera literal. Decir, encontrar, nosotros, trabajo, porque, completar, cuándo presentar, alguien, cuándo compartir, alguien, hasta no presentar, no terminar, saber qué ser, o entender qué hacer. Descubrir, descubrir, misma vez, quién venir, ver. Interesar, recorrido, interesar, distancia, entre palabras, recorrido físico. Interesar, distancia, distancia, entre palabra, otra palabra, distancia, entre palabra, y ser palabra. Interesar, ejemplo, hoy, recibir mail, de Bulegua, que anuncia un cine ilegal, y entonces que lo va a hacer Ibai Valdés la semana que viene, y entonces va a proyectar una película de Harry Dodge, y este dice, ¿qué pasa si no estamos en una posición, o si nuestras posiciones están en constante flujo? ¿Cómo puede la fuerza de la posición formar sustancia en ese supuesto de posición inconstante? Es decir, durante lo que también conoce como el movimiento o el cambio. ¿Cómo puedo, incluso, empezar a entender el cambio? Si suceden intervalos, ¿cuál es el intervalo más pequeño? ¿Cómo encuentro los intermedios entre intervalos? Etcétera. Mis referencias últimamente, bueno, son igual más literarias, o, por ejemplo, me interesa mucho Emmanuel Ocag, y, bueno, leí el otro día una cita en la que habla del elegíaco inverso, que sería, o sea, él habla de la elegía, le interesa la elegía en cuanto a que es una forma muy abierta y puedes meter en ella lo que quieras, pero no le interesa la parte de la elegía que habla de, bueno, la que remite al pasado, o sea, o la parte de queja o de lamento, ¿no? Entonces, él propone un elegíaco inverso que se basaría, digamos, que puede remitir al pasado, pero nunca es para quejarse de algo ni para lamentarse, sino que lo utiliza al pasado como una especie de lugar para rebotar y que le lleva a nuevas ideas o a cosas en las que le ayuda a pensar, vamos, algo así. Dice, la cuestión de la representación, representar o representarse, es el meollo del asunto. Heidegger, a quien no me gusta citar, decía que pensar es presentificar, no representar. El elegíaco inverso huye de las representaciones, a menos de entender la palabra en el sentido de copiar. Ver, ver esta palabra, literalmente, ver literal, literalidad, literalmente. Su actividad es esencialmente lúdica, lo cual no quiere decir cómica necesariamente, pero juega, ver infancia, juega con las cosas tal y como existen, ver Zukovsky, con el lenguaje tal cual existe, ver Wittgenstein, es decir, tal y como se los encuentra, delante suyo y alrededor suyo, no detrás suyo ni debajo suyo. No mira atrás, no escarba, no indaga, coge, en el sentido de coger flores o coger frutas en el campo. Su juego consiste en operar o no operar conexiones imprevisibles entre los objetos del lenguaje que se presentan, aunque estos sean ya representaciones. ver Charles Resnikov copiar, copista, copiador, que trata entonces como superficies, ya que es irreductiblemente superficial. Y cuando logra una buena conexión, una conexión valiente, jubila un instante. Y bueno, eso, leí esta cita y otras cuantas cosas que me interesan. Cuando recibí vuestra invitación para venir a hacer algo aquí, no sabía muy bien qué iba a hacer, entonces escribí un texto, bueno, que lo dejaba un poco abierto, que decía que planteaba esta sesión como un alto, como una etapa, como una parada en el recorrido de una acción en proceso, en marcha, en desplazamiento, en circulación, en tránsito, en movimiento, en oscilación, en titubeo, en fluctuación, en variación, en transformación, en cambio, en traslación y en traducción. O en titubeo, en fluctuación, en variación, en transformación, en alteración, en agitación, en excitación, en entusiasmo, en arrebato, en arranque, en salida, en huida, en desbandada y en dispersión. O que quizás sería un alto en una acción en proceso, en marcha, en desplazamiento, en circulación, en tránsito, en movimiento, en oscilación, en titubeo, en vacilación, en fluctuación y en indeterminación. Entonces me interesaba especialmente la definición en matemáticas de indeterminación, porque en matemáticas un sistema indeterminado de ecuaciones es un sistema de ecuaciones que admite infinitas soluciones. Y eso me interesa en cuanto a todas las posibilidades que tienes a la hora de trabajar o cuando estás trabajando. Tienes que hacer elecciones, pero me interesa también poder, o sea, me gustaría poder llegar a poder tomar varias decisiones o varios caminos al mismo tiempo. O sea, que luego en el proceso estuviese presente, digamos, las dudas estuviesen presentes o las decisiones que se han tomado o que se dejan de tomar. Por ejemplo, leí un artista, Coquita Naka, que decía que cuando llegamos a un resultado nos olvidamos de todas las opciones que hemos tenido abiertas, creemos que solo hay un resultado posible, que solo teníamos una elección, pero siempre, en realidad siempre hay alternativas y siempre puedes volver a pasar por ese proceso una y otra vez. Soy Amaya Urra y trabajo esencialmente en el campo de la performance, lo cual no quiere decir que me sienta cómoda hablando en público o hablando a una cámara, como ahora. y bueno, el otro día hablé de un poco, intenté hablar un poco de mi trabajo, de los últimos trabajos que estoy haciendo y de buscar una manera, o sea, encontré una estrategia de poder hablar sin trabarme, como ahora, por ejemplo. Entonces, de lo que hablé, creo, bueno, hablé entre otras cosas de que me interesa o de que en mi trabajo lo que hago en general pues es igual nombrar o señalar lo superficial o cosas que están a la vista o hablar, señalar lo obvio, que de tan obvio pues lo obviamos, ya no lo vemos y entonces desaparece. Entonces, bueno, pues me interesa trabajar con eso y con la literalidad de las cosas, o sea, con lo literal o incluso con lo tautológico. Muchas veces lo que hago es, bueno, trabajo con el lenguaje, con palabras, con sinónimos, sinónimos, con encadenaciones de sinónimos y muchas veces esas encadenaciones de sinónimos o, bueno, las voy diciendo o cantando, muchas veces eso va unido a un recorrido físico. Entonces, es como que el discurso, bueno, está muy unido, el recorrer, caminar, andar, pasear, está muy unido al discurrir o al fluir o a, bueno, es como, sí, como pensar. Discurrir es un poco, al mismo tiempo es sinónimo de, es caminar y es sinónimo de hablar. Y bueno, habría cosas que, bueno, desarrollar sobre eso, pero ahora mismo no lo voy a hacer, que es muy breve. Y bueno, también me interesa, o sea, bueno, es como detenerme en el detalle o eso, o permitirme divagar o estar en un estado contemplativo, o sea, que es algo que es un poco una herejía, ¿no?, en estos tiempos de eficacia y de eficiencia y de que todo el tiempo tiene que ser rentable al máximo. Gracias.